Música Viñeos Casa de Bucalemus nace en el año 2008, una viña familiar creada por Renato Peñafiel y Anita Castillo, una viña que está a 7 kilómetros en línea directa al mar. Partimos como una viña tradicional, convencional, aplicando muchos productos y en este proceso, al conocer nuestra viña, nuestro terroir, nuestro suelo, creamos o empezamos a trabajar orgánicamente el año 2015 y ahí nace Salinas, que es nuestro sueño en blanc, y fósiles Pinot Noir. Casa de Bucalemus está ligada a mucha historia, a tradición, tanto así que su casona es nuestra portada, nuestra etiqueta de nuestros vinos, y también tenemos nuestros sellos, que son nuestros caballos chilenos. Música Estamos metidos en una calicata entre el Syrah y el Pinot Noir, este viñedo que hemos ido desarrollando y hemos ido empujando y tratando de educar para que las raíces flacas, atléticas, vayan profundizando en el suelo, entrando al fondo marino. Música Con arena, que empieza a estar cada vez más prensada por el peso que genera toda esta arcilla sobre ella, con muchas vetas blancas, que demuestran el origen de fondo marino, más calcario, de este suelo. Llegamos acá abajo, aparece una estrata de seguramente algún coluvión de la cordillera que cayó alguna vez acá. Y acá abajo ya, es todo fondo marino neto. Aquí tenemos un típico fondo marino que encontramos acá en el viñedo de casas de Bucalemu, en donde el suelo prácticamente se va abriendo así, en este tipo de piedra laminares, y ahí van entrando las raíces, en este suelo que se ven restos de fósiles. Música Vimos anteriormente la importancia del suelo, el desarrollo de las raíces en él, la roca marina, ese fondo marino que le da la identidad a estos vinos, y una tremenda expresión de este lugar. Así que salud, muchas gracias, nos vemos. Música Música